Sí, bueno, como dicen, la esperanza muere al último. Nosotros rechazamos la guerra arancelaria y también rechazamos de manera contundente que México se convierta en un tercer país seguro. Pero sobre todo hay molestia nacional y también una gran inconformidad a nivel internacional porque no es posible que la política electoral de un candidato al gobierno de los Estados Unidos genere tanta incertidumbre y destrucción económica de las naciones, haga que se pierdan muchos empleos. Esta actitud está desestabilizando las economías, no solamente de México, sino de muchos otros países. Ojalá y toda la comunidad internacional saliera ya de tener esta actitud que genera una crisis comercial a nivel internacional. Entonces nosotros estamos respaldando absolutamente en todo a la Comisión Negociadora. También pues tenemos, como país tenemos armas. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados en caso de que el gobierno norteamericano establezca aranceles. Hay una gran cantidad de productos sobre los cuales nosotros tenemos posibilidades de actuar. también tenemos el derecho internacional y la posibilidad de recurrir tanto a la Organización Mundial de Comercio como a los paneles internacionales definidos por el TLC que aún continúa vigente. Pero no queremos llegar a eso, sino queremos que hoy, mañana o pasado pues haya un acuerdo de buena voluntad entre las dos partes. Por la vía del diálogo, por la negociación, incluso la OCDE ya le dio respaldo a nuestro país de que ellos estarían también atentos a esta decisión en caso de que el lunes ya amanecieran algunos productos con este porcentaje de arancelarios. Sí, bueno, yo creo que ahora también las Naciones Unidas la propia Organización Mundial del Comercio debería de manifestarse el grupo de los 20 también creo que lo debería de hacer el próximo 20 de junio ojalá y no pase nada el día 10 porque si no, pues la situación tanto de los productores norteamericanos como de los productores mexicanos como de los consumidores de ambos países pues el problema es de que vamos a tener un serio golpe a nuestra economía. Ahorita les vamos a dar un boletín de cuáles serían las consecuencias inmediatas en cada producto, en cada estado tanto a la Unión Americana como del país entonces ojalá y no pase a mayores tenemos todavía pues son el jueves, el viernes, el sábado el domingo y el lunes pues yo creo que tenemos todavía suficiente tiempo para que no entre en vigor el próximo lunes. ¿Cuándo los están desayunando? Estamos pidiendo el respaldo como legisladores tenemos preparada una carta de que vamos a dirigir varios diputados locales sobre todo a los congresistas del Partido Republicano con el propósito de que entiendan el daño que van a sufrir muchos de los estados donde la base electoral es simpatizante del presidente de los Estados Unidos y no se vale que Trump se lleve entre los pies por un afán electoral a países y economías enteras. Pero tú digo, el desaire que le hace el presidente No, va a haber una representación nacional va a haber una representación nacional Si quieren les dejamos esta este es el boletín ya con todos los daños que provocaría Por ejemplo, Marcelo no puede entrar a muchas reuniones en las que van a estar los presidentes de otros países Ya lo dijo, ya lo explicó el presidente Pero tú cómo lo ves, pues Piden el respaldo de los... Se va a ir el doctor Urzúa y el canciller mexicano a la reunión del grupo de los 20 no solamente a discutir el tema arancelario la situación de emergencia ojalá ya no tengamos necesidad de tocarlo que se resuelva antes de manera favorable y de esta forma, pues, volver a la normalidad Aquí no queremos ni guerra arancelaria tampoco queremos que nos impongan la categoría de tercer país seguro porque nuestro país es un país que tiene un respeto absoluto por los derechos humanos una garantía conforme al derecho internacional en materia de migración y no vamos a ser los capataces del gobierno de los Estados Unidos para castigar a millones de compatriotas mexicanos y de nuestros países hermanos de Honduras, El Salvador, de Centroamérica Se tienen que aplicar las regulaciones necesarias para ordenar la migración pero no podemos convertirnos en tercer país seguro ni queremos tampoco entrarle a la guerra arancelaria El empleado de Estados Unidos Sí, no, no, que no quiera que seamos los capataces para tener el control de los migrantes y aquí viene ya desarrollado las afectaciones rama por rama y rama por producto por cada uno de los productos cuánto perderíamos tanto en Estados Unidos como en Estados Unidos Gracias